para la mayoría de los camagüeyanos la maravilla de florida es la excelencia de las orquestas y para usted qué significa la maravilla para mí ha sido una escuela superado en mi carrera profesional con los grandes maestros que hemos tenido en la orquesta como con otros que he tenido en relación a otras orquestas es un orgullo inmenso ser músico de la misma y desde que me gradué como profesional siempre fue el sueño de estar en esta orquesta por su alto nivel profesional y sello que la caracteriza y es un orgullo inmenso para mí estar en esta orquesta